AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen mediodía, ¿cómo les va? Aquí estamos preparados para compartir junto a ustedes esto que llamamos TDC Noticias de cara y rumbo a los mil programas, Nicolás. Así es, buen mediodía para vos y para toda la audiencia, a todo el equipo de TDC. Como bien decís, ya nos faltan, ¿cuánto? ¿Horas nada más para cumplir mil programas? Sí, en la vida de una persona, horas no es nada. En la vida de este noticiero, mil programas realmente es un gran número y atento porque habrá muchos premios. Hoy empezaremos a contar algo de eso, Nico. ¿Te propongo compartir los títulos? Cómo no. Estos son. Julio Ejimán estuvo en la ciudad de Firmat. Nos cuenta sobre una importante movilización, una nueva movilización en Rufino para exigir el tramo Rufino-Venado-Tuerto bajo el lema Rufino no se toca para la nueva autopista de la Ruta 33. Hablamos con la diputada Unión Pro, hablamos de Miriam Chinalli, estuvimos en Chabás hablando con ella. El tema es la tarjeta solidaria, este beneficio que tienen aquellos vecinos de la provincia de menos recursos debe ser actualizada en importe porque es muy baja. Mario Simonetti, el Instituto Oscar Mazota, nos cuenta cuál es la agenda del fin de semana en Venado-Tuerto sobre la temática del psicoanálisis. Este instituto que compone con psicólogos y profesionales de la salud mental una nueva iniciativa este fin de semana en Venado-Tuerto. El gobernador Lichef y la reunión con el presidente también habla y analiza su visita a Córdoba. Básicamente el tema es gas, el tema aumentos, el tema tarifas y presupuestos para las provincias. Estuvimos dialogando con la directora de la película que se estrenará en Firmate este día viernes, esta película de autogestión que se hizo en Vigán llamada La Bicicleta. Los actores, los directores, todo surgido a pulmón en una gran historia que se contará este viernes. El maestro Miguel Lang estuvo en la Fespal de Chabás con todos sus instrumentos. Este firmatense que nos representa con orgullo en cada uno de los lugares. Hablamos con él, con sus guitarras y algunas que otras sorpresitas más musicales. Todo lo que pueden ver ahí en la Fespal. Probamos las guitarras del maestro Miguel Lang. Linda sorpresa, ¿eh? La Fespal. El Gutiérrez compartió sus instrumentos y lo tocamos ahí. La palabra de flamante técnico de Esportivo Rivadavia, Languila Gutiérrez, el nuevo técnico que tiene Rivadavia para enfrentar a River y arrancar la Copa Santa Fe. Continúa la preocupación para los empleados de Alcal sienten que están en el medio de algo. Sí, digo algo porque el anterior propietario o por lo menos quien parecía ser el propietario simplemente era integrante del directorio y renunció y las antiguas propietarias seguirían siendo las dueñas. Hablo de las hermanas Ali. En este caso había una audiencia y no se presentaron quienes deberían ser los dueños. No fue ni el abogado. Habrá una nueva audiencia para el día martes. Nosotros dialogamos ante esta difícil situación que tienen los empleados de Alcal con el delegado interno Rubén Fernández. Ayer teníamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde estaban citadas las dos partes o sea la actual y la anterior que sería la dueña en definitiva. Y bueno, nos encontramos con la novedad que no apareció la dueña. Incluso se la llamó del Ministerio de Trabajo y como quien dice desconociendo dice uy, cómo no fue el abogado ahora lo mando y no llegó ni el abogado ni ella pero el abogado no tiene fuerza de decisión. Quiero preguntar algo. Estamos confirmando ya que la fábrica pertenecía a las anteriores dueñas. ¿Cómo quedó esto? Siempre, siempre perteneció. Siempre perteneció. Y ahora, viste, en la audiencia se quedó claro que Martín Bismarra da un paso a un costado. ¿Era integrante del directorio y no propietario? Exactamente. Formaba parte del directorio él y el padre y bueno, ahí confirmó delante de los representantes del Aguón que estaba ECHAP y Difulvio que es el abogado del gremio junto con mi compañero Pasillio y después estaba la parte de él junto con García de la Cruz que es el abogado de él y la funcionaria del Ministerio de Trabajo bueno, ahí confirmó que le mandaba la renuncia le iba a mandar la renuncia. ¿En algún momento ustedes se habían cruzado con las anteriores dueñas? ¿Le habían negado que tuviera relación con la fábrica en el año 2015? La reunión anterior donde quedaron formalmente notificadas de esta reunión que no aparecieron ellos nosotros le habíamos mandado todos los compañeros le mandamos un telegrama reclamándole la parte salarial tanto acá a la empresa como a ella y como a Martín Bismara y en esos telegramas ella responde que los dueños eran Martín Bismara y el padre razón por la cual que él Martín dijo que no que él era presidente presidente del directorio aparentemente ¿El WOM ya verificó esto? Sí, sí incluso se le pidió cómo había sido la transición y bueno presentaron papeles donde confirman eso ¿Cuándo se tendrían que presentar las que siguen siendo propietarias de la empresa? Bueno el martes que viene estamos citados de vuelta a la reunión 12 y media del mediodía y este ya la citaron la notificaron que si no se presentan van a ser trasladadas por la fuerza pública así que En este caso hablamos de las hermanas Alis que eran las propietarias de Alcalde Esto también vamos a estar de vuelta en la otra parte que sería Martín Bismara y nosotros Y por último con respecto a los sueldos y el trabajo ¿Cómo está acá? Bueno se había cumplido en el anterior un acuerdo de 500.000 pesos repartido en 5 cuotas de 100.000 pesos El primero ya se cumplió ahora se cumpliría el segundo el día lunes por lo menos el primero se cumplió ¿Cuánto trabajo? Y trabajo estamos lo que pasa es que faltan insumos Hoy dejó otro material para terminar unas máquinas que tenemos atrasadas ¿Quién lo dejó? Martín Bismara O sea que sigue estando en el directorio Sí, sí hasta ahora supongo que las máquinas esas se tendrán que hacer cargo y entregarla a él porque él la vendió no sé ahí desconocemos La única realidad es que nosotros estamos en el medio dependemos de las dos partes estamos en un barco que no sabemos de quién y los tiempos de ellos no son los tiempos de nosotros nosotros lo necesitamos cobrar para poder seguir viendo y la voluntad de nosotros está dispuesta tanto para la parte que se presente o la parte que vuelva que sea Liliana o si pone ella no quiere venir que ponga un encargado alguien que le maneje la empresa pero nosotros necesitamos una definición ya no se puede seguir así Para cerrar esto las expectativas están cifradas en el día martes la incertidumbre de los muchachos es realmente y de sus familias grande y aspiremos a que oficialmente puedan presentarse las dueñas para empezar a clarificar esta situación vamos a recibir a Soledad Cotone que es docente de la Universidad de Rosario los docentes universitarios han planteado un paro para la próxima semana Soledad ¿nos estás escuchando? Sí ¿cómo estás? Bien te escuchamos aquí Eduardo y Nicolás bueno contanos un poco cómo está en este momento la situación después de la asamblea que han hecho y cuál es la preocupación de los docentes universitarios Mira después de la asamblea que hicimos particularmente Rosario rechaza lo que fue la oferta a nivel nacional el tema es que nuestra preocupación fundamental es que en esa oferta si bien más o menos se acercaría a lo que todos los distintos sectores fueron acordando como aumento presupuestario el tema ahora es que nosotros queremos que puedan acercar los plazos porque nos terminarían digamos haciendo el aumento en diciembre y abrirían nuevamente paritarias en febrero lo cual pone en un nivel de precariedad importante eso por un lado en este momento se va a pedir en la negociación que hoy se volvió a llamar a la mesa de negociación y en eso estamos en espera a ver cuál es el ofrecimiento de nuevo del Ministerio de Educación Nacional es esto que se acorten los plazos y fundamentalmente que se apruebe una cláusula que nosotros estamos pidiendo que es esta cláusula gatillo es decir que se mida el nivel inflacionario y que si se dispara se puedan abrir las paritarias no en febrero sino octubre o noviembre como si han hecho otros gremios digamos de poder reabrir paritarias si se dispara la inflación eso por un lado y segundo lo que estamos muy preocupados es que no hay un aumento importante a lo que es presupuesto de universidad que eso es es preocupante en el sentido de que con el presupuesto que se tiene es muy poquito lo que ofrecen es el 1% del aumento que se hace en la universidad con ese presupuesto las instituciones van a poder funcionar hasta septiembre no más porque hay que sostener la estructura institucional de que siga funcionando y de muchas cosas digamos de investigación de no solamente Lugas sino de muchas cosas que sostiene la universidad en relación a formación Soledad al respecto de la movilización importante que hubo en Buenos Aires en el marco de esta crisis presupuestaria que vive la universidad de la cual realmente hay recuerdos no sé si podés ubicarnos históricamente cuando fue la última vez que hubo una movilización tan grande de tantas personas tantos docentes tantas universidades uno está ve las imágenes que los rectores los decanos todas las autoridades universitarias están todas alineadas bajo el mismo lema más presupuesto para la universidad y la posibilidad de mejorar la situación salarial de los docentes ¿verdad? Hola Soledad ¿nos escuchás? Ah, hoy ahí sí te escucho disculpame Bien Vos me preguntabas sobre Hola ¿sí me escuchás? Sí No estamos recibiendo nosotros pedimos disculpas la idea era preguntarle un poco sobre la movilización creo que esa parte la había entendido Soledad la preocupación es grande no solamente por el tema paritario sino también por este 1% que reflejaba ella en el aumento del presupuesto para una universidad que es mantenimiento impuestos luz gas calefacción es un problema porque además la educación estamos hablando totalmente sí ya se estaba iluminando en la ciudad de Firmat por ejemplo imagino que en todas las localidades de la región este problema ¿cómo van a ser los padres para afrontar por ejemplo el gasto de la educación universitaria de muchos jóvenes que están en este momento en Rosario y que están con problemas para sostenerse la universidad se supone que tiene becas tiene presupuesto para poder destinar mejoras en el transporte para poder acompañar desde el comedor universitario todo eso depende de un presupuesto así que también esto mantiene en vilo a muchas familias de la región desde ya que la noticia de hoy era que probablemente la semana que viene haya paro desde lunes a viernes toda la semana completa lo vamos a confirmar mañana si no logramos si estás escuchándonos nuevamente Soledad hola si ahora estoy bueno el tema que refrescábamos con Nico tiene que ver con la movilización que lo que estaba mostrando un poco es la actitud y el grado de compromiso y de preocupación que tiene el mundo universitario argentino para decirlo de alguna manera si lo que mirá lo que estaban marcando ustedes es realmente así es la primera digamos después de muchos años es un momento en que llega todo el movimiento universitario unido es decir universidad tiene distintas representaciones gremiales y todos los gremios están unidos en esta lucha y con el mismo nivel de preocupación en relación a lo que va a haber a lo que se ve que está viniendo en relación al retiro del Estado en las instituciones educativas y educativas específicamente este retiro sí marcas algo sí no una cosa que vos me habías preguntado es que ¿cuándo habría habido una movilización tan grande? específicamente que yo recuerde y hace mucho que estoy en la universidad la que fue una movilización masiva y de este estilo fue en su momento cuando se instaló la ley de educación superior en los años 90 después de ahí fue una movilización masiva y de resistencia a la instalación de esa ley esta movilización recuerda algo de eso porque en un punto es una de las banderas que se tomaron es que muchas de las políticas que está instalando este gobierno tiene que ver con esa vieja política con la instalación de la ley de educación superior que fue justamente el vaciamiento del financiamiento de universidades una última porque para ahí para dejarte también si estás trabajando esto que vos marcás y esta idea que ya manejan algunos de que tiende a ir a un camino hacia un arancelamiento y que por ahí ya los hijos de los trabajadores no puedan estar en la facultad ¿ya se habla de eso en la facultad en el ámbito académico y también entre los alumnos? Se tiene digamos se tiene preocupación sobre esto se habla en relación a la preocupación de que eso se instale porque por eso yo te decía que tiene que ver con la lógica de cuando se instala la ley de educación superior cuando se instala la lógica digamos cuando se instala la ley de educación superior lo que se habla fuertemente es que las facultades se autofinancien es decir que consigan sus recursos en su momento eso fue con la venta de recursos a terceros y ese punto fue digamos fue una de las transformaciones que hizo Alcira digamos que hicieron en las últimas reformas a esta ley con digamos el gobierno anterior en digamos de Cristina Fernández de Quindar eso ahora que ahora van a digamos está en cuestión esas reformas como es la venta de recursos a terceros es decir que la facultad puede vender sus conocimientos a cualquier empresa y eso hace que nuestra formación esté regulada por lo que sea la necesidad de mercado no con las necesidades poblacionales vuelve a estar en una etapa ese es un punto que nos preocupa a muchísimos y segundo la cuestión de que ahora ya no está tan funcionada la cuestión de digamos una de las banderas fundamentales de la educación pública y el ingreso irrestricto a la esa es otra cosa que empieza a aparecer de pasillo lo cual tenemos que estar muy atentos con esas cosas que empiezan a aparecer de pasillo son las cosas que se van instalando primero culturalmente para que después no se resistan y aparecen las leyes que terminan beneficiando ese tipo de ideas que se van instalando que nosotros las conocemos como es la facultad hay mucho hay demasiados pibes que después dejan hay mucha deserción bueno esas cuestiones hay que ubicar el nivel de complejidad que tiene pero no digamos estar advertido sobre qué están planteando porque en realidad después se terminan instalando como ley Soledad muchísimas gracias muchísimas gracias por tu visión gracias ahí estaba la idea era de un pantallote teniendo en cuenta que hay muchos hijos que van a la facultad y el que por ahí no tiene su hijo en la facultad por ahí no estaba tan inmiscuida en esta problemática pero es crucial para la educación argentina si realmente muy importante vamos a seguir trabajando este tema porque siempre está el riesgo los estudiantes a veces se preguntan perderemos el año no cerrarán la facultad porque no pueden pagar la luz bueno hay tantas preguntas tantos interrogantes es importante resaltar que los docentes son realmente trabajadores antes que nada tienen familias dependen de un salario y el gobierno nacional el estado nacional es el responsable de garantizar la educación pública universitaria esgrimiendo lo que tenga que hacer para llegar a eso y por supuesto como destacaba la docente a veces la figura de determinados fondos privados que condicionan investigaciones condicionan temáticas condicionan mucho de la vida universitaria y bueno es algo que realmente se ha logrado defender durante muchos años la universidad argentina es ejemplo en el mundo de educación pública argentina es un tema que lo vamos a seguir seguro seguramente ahora si pasamos a la autopista la autopista que ahora no sabemos cómo determinarla porque es la ruta 33 pero en un momento iba a ser Rosario Rufino luego desde el estado nacional se modificó se propone hacer Rosario Venado Tuerto la gente de Rufino y un importante arco político se manifestó en contra de esta medida que recorta la obra inicial la expectativa inicial que había respecto de la autopista Julio Ejiman diputado provincial del Frente para la Victoria nos cuenta que este domingo era una nueva movilización en Rufino reclamando que se ejecute en forma integral la obra prevista entre Rosario Venado Tuerto y Rufino sin discriminaciones sin un primer tiempo para Venado Tuerto y un segundo tiempo para Rufino cuatro años después la obra además estaba avanzada con un llamado a licitación pública internacional en condiciones de hacerse con una ejecución en etapas simultáneas empezando por Rufino y por Rosario con lo que es una traza acordada entonces esa obra que estaba avanzada ¿por qué no respetarlo para poder ejecutarlo rápidamente? ¿por qué seguir demorándola? en torno a anuncios de obras mayores que en buena hora que se hagan nadie niega al contrario en buena hora que este gobierno pueda promover una red de autopistas para toda la Argentina pero esto particularmente ya estaba hecho hay que respetarlo es muy lógico que haya otra movilización en Rufino como se está haciendo este domingo 22 que seguramente va a ser muy fuerte porque uno estuvo percibió el clima que había en esa movilización y uno suponía porque aparte escuchamos al propio intendente Rufino que es del PRO pero decía que iba a estar en desacuerdo si su propio partido no apoyaba esta iniciativa uno percibió en ese momento la fuerza de este reclamo del sur de la provincia que tiene una gran lógica además porque las muertes son similares el nivel de luctuosidad es altísimo en toda la extensión y nada indica que una muerte valga más que la otra o menos que la otra aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda así que obviamente en esto hay una natural posición de reclamo de los rufinenses que tiene además un intención histórico muy triste para ellos hace más de 20 años se les dijo que primero se iba a hacer el gasoducto entre Rosario y Venado Tuerto y después iba a llegar a Rufino han pasado más de dos décadas y no se hizo ni un metro entre Venado Tuerto y Rufino entonces con ese antecedente mal pueden creer la verdad que se va a hacer la autopista primero a Venado y después a Rufino en esto vamos a estar acompañando a la gente de Rufino como también acompañamos a la gente de Firmat en su momento o cuando sea necesario por esto que es la potencial crisis industrial la metermecánica que por supuesto le genera preocupación a la Firmat y a toda la región porque de hecho es un panorama que está preocupando a todos así que uno pretende estar atento a estas movilizaciones que se dan en nuestra región seguimos en el terreno de los diputados en este caso vamos a poner la palabra de Miriam Chinalli la preocupación pasa por aquella tarjeta que tienen los vecinos de menores recursos de la provincia es un fondo solidario una tarjeta solidaria que tiene un monto muy bajo y que a entender de la diputada hay que reajustarlo la tarjeta ciudadana la cobran los sectores más vulnerables de la provincia de Santa Fe son 200 pesos compran un kilo de yerba un kilo de azúcar y un litro de leche no sé porque creo que si alguien agarra 200 pesos debajo de un almacén y quiere comprar mercadería ve que no no consigue nada no es cierto realmente bueno he pedido que se eleve ese monto especialmente en las regiones que se tenga consideración en las inundables que hemos sufrido desde hace del 2015 que esta zona esta región y también el norte santafesino venimos abastados por la cantidad de milímetros de agua caída en el territorio provincial o sea que eleven el monto y además que se considere las zonas inundables que hemos tenido en la provincia ahí está cerramos el episodio de participación de diputados en este programa abierto la participación y anunciamos que tenemos así como tenemos episodio tenemos episodio fespal creo que ya es el último capítulo probablemente pero una perla realmente muy buena veían ahí a Miguel Lang sí con música el amigo que salió ayer el chileno artesano de las botas era amigo de Miguel Lang se acercó y dijo yo sé cantar sé tocar la guitarra quiero probar las guitarras de Miguel y bueno estuvimos ahí con ellos realmente una perla de fespal la compartimos en los próximos y la voy a poder compartir en www.tsonline.com.ar porque allí quedará planteado colgado en la página y también la pueden encontrar por la aplicación Nico así es se puede descargar para desde Google Play y Apple Store para iOS para Android todos los sistemas operativos de dispositivos móviles toda la información 7 días a la semana 24 horas llegan los mensajes con toda la información las noticias Alex Sander el próximo lunes cumplimos mil programas y desde el próximo lunes vamos a estar más que regalones porque la producción y nuestros anunciantes se han portado de maravillas a partir del próximo bloque vamos a empezar a contar qué vamos a estar sorteando pero todo eso será el lunes pero ya les vamos contando de qué se trata después llega Wense con deportes y seguimos haciendo TDS Noticias el viernes 27 de mayo a las 22 horas sigue el espectáculo en Hotel Posta de Juárez con la actuación de Fernando Crisi no me gusta no me gusta mi psicóloga me acuerdo la primera vez que la fui a ver le dije hola que tal yo soy Fernando quiero venir acá una vez por semana para cambiar muchas cosas de mi vida y ella me dijo que yo quiero que vengas dos veces por semana porque yo quiero cambiar el auto conseguí tu lugar en el Hotel Posta de Juárez también en www.meetickets.com.ar o al 0810 777 8484 aceptamos todas las tarjetas auspicia tarjeta APLA que te brinda tres cuotas sin interés Hotel Posta de Juárez siempre en tus planes Hot Sale en Petenati Hogar en mayo TV Ler Noblex de 32 pulgadas HD en 4799 pesos o 12 cuotas de 559,90 no lo vas a poder creer en Petenati Hogar todo es más fácil cuando tenés una gran tarjeta tenés grandes descuentos excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas tarjeta APLA tan grande que es perfecta para tu bolsillo comunícate al 0810 777 8484 o al 03465 421000 visítanos en Buenos Aires 1202 firmat la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar ¿cómo prevenirla? lavate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe el gobierno municipal junto a la provincia de Santa Fe puso en marcha el local comercial el almacén de firmat con productos elaborados por más de 20 empresas y emprendedores de la ciudad y la provincia con la certificación producto de mi tierra acercate a disfrutar de esta propuesta todos los días en nuestra terminal de ómnibus seguimos trabajando en favor de la producción la inserción laboral y el desarrollo municipalidad de firmat intendente Leonel Maximino pensamos en todos y el desarrollo La natación es la actividad que mejora tu calidad de vida en cualquier edad. Te permite estar en movimiento. Ideal para tu mente y tu cuerpo. En Firmat tenés la comodidad del mejor natatorio de la región. Con 25 metros de largo y 5 andaribeles. Con entrenamiento para alto rendimiento y competencia. Pileta climatizada del Club Argentino de Firmat. Informate en administración arroba caargentino.com o en el teléfono 03465 42 4557. Descuentos por pagos con tarjetas. Pileta climatizada del Club Argentino de Firmat. Inevitable sumerginse. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA. Melin Kien. Más que un gimnasio. Gimnasio. Pilates. Power Plate. Aqua Gym. Con la misión de fomentar la vida sana. Y el bienestar integral. Melin Kien SPA. Desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación. Y equipos médicos especializados. Conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melin Kien SPA. Sumate a la nueva experiencia integradora. El próximo lunes. Mil programas de este noticiero. Y vamos a empezar a ponernos más que regalones con la producción. Por ejemplo. A partir del próximo lunes. Porque si no, alguno va a llamar ahora. A partir del próximo lunes. Vamos a ver de qué manera jugamos. Va a haber. Por ejemplo. De regalo en el Hotel Radio. Un voucher válido por un alojamiento con desayunos para dos personas. Dos noches. Y tres días en Valle Hermoso. Válido con reserva previa. Válido con reserva previa. Y escuchen este detalle. La fecha de vencimiento. La verdad que es recién el 15 de octubre. O sea. Desde aquí hasta el 15 de octubre. Quien gane esto lo va a poder acomodar. ¿Qué más, Nico? ¿Qué más? Para el que le gusta el teatro también. Un importante premio. Voucher Obsequio. ¿Sabe quién viene a firmar? Lo va a poder ver. Tiene dos entradas de obsequio. Nazarena Vélez y Claribel Medina. Hacen la obra Éramos Tan Amigas. Y uno de los premios es justamente dos entradas para el ciclo de teatro. En Hotel Posta de Juárez. Que va a ser en el mes de junio. Julio. Y en junio. Sí. ¿Qué más? También dos entradas para la peña al Hotel Posta de Juárez. Nacho y Daniel. Artistas regionales e invitados. Esto es obsequio de sin cargo. Son dos entradas para dos personas. Para todo eso hay que esperar hasta el día lunes. Que le diremos de qué manera jugaremos. Y con otros premios que ya le vamos a estar contando. Para seguir en este noticiero. Y para tener en claro qué pasa en deportes. Lo que tiene que hacer es confiar en lo que trae Wenceslao Cepeda. Gracias Eduardo. Buen medio día para todos. Todos habíamos prometido la palabra del técnico de Esportivo Rivadavia de Venado Tuarte. Estamos hablando del Anguila Marcos Gutiérrez. Aquel jugador arquero que lo hiciera en primera A. Y que hoy está al frente de Esportivo Rivadavia. Después de que el Colorado Luschenhoff dejara su cargo. Vamos a escuchar en esta primera parte al técnico de Rivadavia. Sí, sí, ya estamos hace unos días acá. Y bueno, como todo, con la ilusión obviamente de buscar hacer de Rivadavia un equipo protagonista. Que salvo la campaña pasada, después siempre estuvo en la conversación de un posible Asensi. Y bueno, entonces buscando recuperar esa memoria al plantel que tiene. Y esperando a ver lo que se viene para el futuro. ¿Cómo es un motivo de los jugadores, teniendo en cuenta que fue la peor temporada de Rivadavia de los últimos años en cuanto a la etapa en la que quedó eliminada? Sí, no, no, saber que el fútbol siempre, todo, uno cuando llegó el mensaje, viste, es que el fútbol tiene estas cosas. Te toca estar en momentos malos, en momentos buenos. Todos los domingos se rinde el examen. Acá uno que por ahí ha transitado mucho tiempo el fútbol profesional, la exigencia es domingo a domingo y en la semana día a día. Porque uno tiene que ganarse un puesto en la semana y mantenerlo el fin de semana. Entonces es un poco lo que uno le quiere transmitir a los chicos que si queremos nivelar para el River no tenemos que exigir día a día. No sirve tan solo pensar que en los fines de semana y lo que se consiguió fue bueno. Pero es parte del pasado, entonces tenemos que pensar lo que viene para el futuro. Que ellos obviamente viven del futuro que más del pasado. ¿La gran motivación por este momento pasa por la Copa Argentina, por el partido con River? Sí, primero obviamente que todo está a la expectativa de ese partido, porque es algo creo importante para el club y algo histórico. Para ellos también yo creo que puede llegar a ser uno para alguno el partido de su vida, porque no muchas veces te vas a cruzar con River. Pero primero tenemos la Copa Santa Fe donde estamos obviamente planificando y armando todo eso de acuerdo a la fecha de partido que tenemos. Bueno, usamos la liga para hacer fútbol y la exigencia sabemos que es la puesta a punto en la liga, porque es la única competencia que tienen. Anteriormente por ahí jugaban el Feral Bay y hoy no está. Entonces buscamos buscar el equipo ideal y la puesta a punto pensando primero en la Copa Santa Fe y después obviamente lo que viene la fecha argentina. Todavía no tiene fecha el partido versus River, sí está confirmado de que va a ser en Formosa, pero todavía sin fecha confirmada. Vamos a escuchar la segunda parte del técnico de Rivadavia. Sí, sí, eso es primero pasar la primera llave que nos toca y después buscar obviamente seguir escalando. Pero bueno, son las competencias que nos pueden dar a nosotros, ver el nivel de jugador que tenemos y saber a ver dónde lo podemos potenciar y ir a buscar lo que no tenemos. ¿Es de que colgaste los guantes el segundo equipo que dirigís? Sí, sí, dirigí San Jorge en Tucumán, en el Argentino A, hace un año atrás, un año y medio, que siempre todo esto uno lo va sumando y es experiencia para ir mejorando. Yo por el proceso de Rivadavia lo conozco, vi algunos partidos ya en algún momento de Rivadavia y sé el objetivo que tiene la dirigencia. Entonces, el esfuerzo va a ser todo lo que acordamos, cada uno del sector que nos toca estar, para obviamente tratar de despegar de esta categoría y buscar ser protagonistas, que es lo que buscamos todos. ¿Estás pensando en refuerzos ya? Todavía no, todavía no. Yo creo que tenemos una base importante de jugadores que en estos 15 días de trabajo que tenemos acá se han brindado al 100%, han mostrado una predisposición al trabajo. Y como yo decía, hay que cambiar la imagen, porque en realidad acá hay que cambiar la imagen de lo que se dejó del campeonato pasado. Y están en eso, y la verdad es que nosotros muy contentos por el trabajo que hicimos. Todavía no hemos pensado en ningún refuerzo, vamos trabajando día a día y pensando en las obligaciones que tenemos a corto plazo, que es lo que de repente refuerzo. Ya está el primer semifinalista de la Copa que integra en la Liga Deportiva del Sur y la Liga Casilense, el torneo Interligas. Anoche, 9 de julio de Arequito, cayó frente a Argentino de Fuentes, en esa localidad, por tres goles contra dos. Un nuevo gol de Emiliano Aramburu para 9 de julio de Arequito. El de Ida lo había ganado el equipo de Pipolucione por 5 a 0. Por lo tanto, 9 de julio está en semifinales. Se espera al rival. El rival va a salir de San Martín, de Pabón, Arriba y del Firmat Fútbol Club, que el próximo día miércoles estarán jugando el partido de Ida aquí en Firman. La película La Bicicleta marca un hecho histórico en la localidad de Vigan por varias cosas. Primero porque lo hicieron ellos con actores del lugar. La directora Cecilia Mirabet es quien nos va a contar, junto a uno de los actores, ese proceso de película. Pero además porque estamos hablando de un lugar chico que pudo proyectar una película gestada en su lugar y el debut lo hizo en la sala de Vigan. Este viernes llega a Firmat. Es una excelente propuesta para ver cine. Será muy barata la entrada. Hablamos con la directora y con uno de los actores. La verdad que vamos a estar en la historia para siempre. Está todo plasmado ahí en un film que la verdad se hizo con mucho esfuerzo, a pulmón. Y como decíamos antes, bueno, somos todos aficionados de alguna manera sin experiencia. Y nos costó muchísimo trabajo hacerla. Pero bueno, acá estamos hoy en Firmat presentándola. ¿Cómo, digamos, hay un impacto primero que es el de la gente en el lugar, del que la protagonizó, pero del vecino del que la protagonizó? Uno intuye que estas situaciones terminan haciéndose carne y emoción en todos, hasta los que no trabajaron. Sí, por supuesto. La verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo la respuesta de la gente. Yo creo que, bueno, ellos imaginaban otra cosa y se encontraron con algo mucho más de lo que imaginaban, como nos pasó a nosotros también. No esperábamos ese resultado. La verdad que la película quedó, digamos, no es una obra de teatro filmada, como muchos pensaban que iba a suceder. Y quedó muy digna. Es una película, digamos, hecha y derecha, por así decirlo. Y con actores vocacionales, con asistentes que van poniendo lo suyo y con un proceso que duró, ¿cuánto? Y, en realidad, dos años. Fue muy largo porque, bueno, pasaron un montón de cosas, algunas muy lindas y otras no tanto. Pasó la vida. Por ejemplo, bueno, la película nace por una obra de teatro. La escribe el autor de la obra, se llama Gerardo Acosta. Bueno, él escribe la obra, se estrena en Vigán en el año 2000. Y después, diez años después, nos convoca a nosotros porque tiene el sueño de hacer la película de su obra. Y así es que nace la historia de la bicicleta y así es que nace un grupo que se conforma con la idea loca de hacer una película con muy pocos recursos, con mucha creatividad en un pueblo como Vigán. Y, bueno, lo anecdótico, lo triste es que el autor de la obra fallece en el medio del trabajo de adaptación de guión. Así que, bueno, esta película significa también un montón de cosas. Después empezó, para nosotros era un reconocimiento a Gerardo, al autor. Después, en el proceso y casi ya finalizando la filmación, fallece el actor principal, lo cual fue un golpe muy fuerte para nosotros. Cuento todo esto porque, te estoy justificando, porque duró dos años. Entonces, ahí, bueno, obviamente hubo un parate grande, sorpresa, dolor, luto. Después, el reencuentro con la familia del actor principal, diciéndonos que, por favor, terminemos la película. Se le buscó la vuelta y se la pudo terminar bien. Pero, bueno, con todo lo que conlleva, además de la carga emocional, todo el laburo que dio hacerla con pocos recursos y logrando, al fin, un producto digno. ¿Por dónde la pudieron hacer correr? ¿Dónde la pudieron llevar? ¿O la están manejando por la región todavía? Bueno, esta es la primer localidad de la gira que tenemos pensada hacer. La idea es que se vean las mayores localidades posibles de la región, porque la historia es muy universal. Puede pasar en cualquier pueblo del interior. Porque la historia de la película trata de eso, de dos amigos de toda la vida que viven en un pueblo y se van a la ciudad a triunfar. Entonces, cuenta mucho la película sobre el desarraigo. Y, bueno, empezamos por Firmat, después seguimos por Rosario y Casilda, que lo tenemos ya casi confirmado. Y después, bueno, veremos dónde nos lleva. ¿Dónde la veremos y cuándo el Firmat? Este viernes 20 a las 21 horas en la Sala Cultural. Viernes, Nico, la propuesta accesible a la entrada de 30 pesos. Y una propuesta que, ojalá, con toda la difusión que podamos hacer los medios, tenga una gran aceptación. Porque no solamente la película, sino concebirla en estos lugares. Ya para ir agendando, entonces. ¿A qué hora del viernes? ¿A qué hora de la noche? Bien. Recuerde, mil programas a partir del lunes. El lunes los cumplimos, pero a partir del lunes premios. Por ejemplo, un voucher para dos personas. Programa Desintoxicante Express en Melinquén Spa para que lo haga uno de los premios. ¿Hay otros más? También, sí, del posta de jueves. Tenemos dos que mencionábamos recién. Para ver teatro, Nazarena Vélez y Claribel Medina. Y también para ver la nueva peña del Hotel Posta de Juárez. Que va a ser el 9 de junio, a las 21 horas, los dos premios de Posta de Juárez. Y también tenemos voucher para compra de ropa en Nacón. La gente de Nacón es una de las propuestas que tenemos. En una muy buena cifra, mil pesos para comprar en Nacón. Todo eso lo empezaremos a disfrutar y a vivir el lunes. Y lo que sigue es una pausa para después, sí, tener más noticias aquí, Nico. Cómo no. La página www.tdconline.com.ar es el portal de noticias donde está toda la info, toda la data regional de nuestro programa y de los demás programas de TDC. Ahí vemos a todos los protagonistas de la política regional, ¿no? Con esto, señor director, nos vamos a una pausa. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria, que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC, estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC. Tu manera de ver las cosas. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA. Tan grande, que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires, 1202. Firmad. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. El viernes 27 de mayo a las 22 horas, sigue el espectáculo en Hotel Posta de Juárez, con la actuación de Fernando Crisi. No me gusta, no me gusta mi psicóloga. Me acuerdo la primera vez que la fui a ver, le dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando, quiero venir acá una vez por semana para cambiar muchas cosas de mi vida. Y ella me dijo, que yo quiero que vengas dos veces por semana, porque yo quiero cambiar el auto. Conseguí tu lugar en el Hotel Posta de Juárez. También en www.meetickets.com.ar o al 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas. A auspicia. Tarjeta APLA, que te brinda tres cuotas sin interés. Hotel Posta de Juárez. Siempre en tus planes. El Gobierno Municipal, junto a la Provincia de Santa Fe, puso en marcha el local comercial, el almacén de Firmat, con productos elaborados por más de 20 empresas y emprendedores de la ciudad y la provincia, con la certificación Producto de Mi Tierra. Acercate a disfrutar de esta propuesta todos los días en nuestra terminal de ómnibus. Seguimos trabajando en favor de la producción, la inserción laboral y el desarrollo. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe. Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos. Alfano Hermanos. Teléfonos. 03465-1552-3930. 03465-1552-3931. Firmat. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info arroba tdconline.com.ar www.tdconline.com.ar Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Volvemos a la acción de noticias y también a la política. Porque el gobernador Miguel Lichif participó junto a todos los gobernadores de la Argentina en una reunión con el ministro Frigerio. Allí se discutió el tema de coparticipación, el tema de evolución y otros puntos importantes que lo cuenta aquí. En realidad era una reunión más para el resto de las provincias que para Santa Fe y Córdoba y San Luis. Porque el eje central de la reunión tenía que ver con la devolución del 15% que nuestra provincia ya viene percibiendo desde hace unos meses. Accesoriamente se trataron otros temas. Nosotros planteamos concretamente el tema de las cajas de jubilaciones. Porque ahora al devolverse a todas las provincias el 15% de nuevo quedamos en desventaja aquellas que seguimos teniendo nuestras cajas de jubilaciones en manos provinciales y que nos hacemos cargo del déficit que corresponde. Cosa que no ocurre con todas las otras provincias que transfirieron en su momento las cajas a la Nación. Por lo cual hemos pedido un tratamiento igualitario y que también de la misma forma la Nación se haga cargo del déficit por lo menos en la parte que corresponde a las jubilaciones armonizadas con la Nación. Y por otro lado también planteé insistentemente, como lo vengo haciendo en estos días, el tema de las inundaciones. También lo hizo el gobernador de Entre Ríos. Y la necesidad de que el Ministro del Interior tome cartas en el asunto y coordine la respuesta de los distintos ministerios porque si no es como que no tenemos un interlocutor que nos pueda dar una respuesta unificada sobre las distintas problemáticas que está sufriendo el sector productivo de nuestra provincia. Así que esos fueron un poco los ejes que nosotros planteamos. De parte de la provincia, ¿cómo evalúa esta reunión? ¿En cuanto a si fue positivo o no fue positivo? ¿Se esperaba otra cosa? No, no, no esperábamos otra cosa porque estaban los temas planteados, pero fue sobre todo positivo para las provincias, la mayoría de las provincias que no tienen todavía el 15% porque, bueno, obtienen una propuesta gradual pero interesante que les permite en 4 años poder recuperar la totalidad de ese porcentaje del 15%, o sea que creo que ha sido satisfactoria para esas empresas, perdón, para esas provincias. En el caso de Santa Fe o Córdoba aprovechamos para plantear nuestros temas. Nos metemos en Firmat. Esta mañana hubo una especie de pequeña conmoción por el humo que venía para el lado de la zona urbana. Estas son imágenes que, como ya ven, pertenecen a los colegas del correo de Firmat. Agradecemos el trabajo ahí de Mariano Carreras, nuestro colega también. Ahí está esta quema de cubiertas, porque no es una quema de pasto, es una quema de cubiertas que se ha dado en un predio privado. En un predio privado, estas son imágenes que consiguió la gente del correo de Firmat de la ciudad de hoy por la mañana, fíjense, el humo negro que además se está viniendo todo para la zona urbanizada y lo que había son cubiertas. Es un grado de irresponsabilidad con el tema de fuego, se tiene en algunas ocasiones, inclusive vuelvo a temas por ahí cortos en el barrio. Hay gente que prende hojas, por ejemplo, en la esquina. Si hay un viento, se lleva para el pasto seco que puede estar en otro lugar, hay un grado de irresponsabilidad que tenemos, me voy a involucrar para no marcar sobre alguien específicamente. Pero en este caso, quema de cubiertas en un predio privado, todo ese humo se viene para dentro de la ciudad, es tóxico. Además, realmente una preocupación que se dio y agradecemos a los colegas del correo de Firmat que fueron quienes tomaron estas imágenes. Sí, reforzamos esta idea, en términos ecológicos el impacto es gravísimo. Había también una aclaración de que no era del basural, porque en un momento hubo una anuncia que vinculaba al basural de la ciudad de Firmat, pero finalmente se despejó esta duda y es de un privado, realmente preocupan las imágenes. Ahora sí, pasamos a Venado Tuerto, donde Mario Simonetti nos cuenta sobre el Instituto Oscar Mazoto, un instituto que en Venado Tuerto se dedica a la psicología. Este fin de semana tienen una importante agenda y la compartimos a continuación. Esta es una de las tres grandes actividades que tiene este año el Instituto Oscar Mazota, en Venado Tuerto y la región. es una de las tres conferencias. Se llama Víctimas del goce en el siglo XXI. Digo que es la tercera actividad, digamos, esta es la primera de unas tres, porque las actividades del Instituto Oscar Mazota en Venado Tuerto constan de grupos de investigación, seminarios, que son clínicos más al detalle, y conferencias abiertas a todo público de difusión de las ideas de Freud. Como vos sabés, Freud, además de tener inmensa obra en relación al aspecto de cómo tratar el sufrimiento de los pacientes, también tuvo escritos muy importantes de la cuestión social. Él decía que los efectos de un análisis se verificaban en relación a que si el sujeto podía estar en un diálogo directo y vivo con la época. Entonces, esos aspectos sociales son los que tratamos de difundir también en las charlas abiertas. Y en este caso va a haber una charla abierta. Exactamente, va a haber una charla abierta. Este viernes, en el salón del profesorado número 7, es decir, del ex normal de la ciudad de Venado Tuerto, en la calle Estrugamou, 250, ahí entrando por calle Chapuis, viernes a la tardecita, va en el salón de actos, va a hacer la conferencia, que es víctimas del goce en el siglo XXI. ¿Continúa la actividad el sábado? Continúa la actividad el sábado. Esta tiene un arancel, un costo de 300 pesos, para financiar los gastos de la avenida de Roberto, en este caso. Y esa ya es específica, un poco más específica, para quienes quieran ahondar sobre la temática que este año nos hemos puesto, que es el Seminario 5 de Lacan, de Jacques Lacan, psicoanalista francés, uno de los seguidores más importantes de Freud. Así que es más específico que la charla abierta, pero está abierto a quienes quieran participar. ¿Se pueden contactar los interesados vía Facebook? Exactamente, el Facebook es en este momento una de las formas, se llama Instituto Oscar Mazota, dice IOM, I-O-M, Instituto Oscar Mazota, IOM 2, porque este es el Instituto Oscar Mazota 2, hubo un intento anterior, y grupo en formación, así es, donde pueden ustedes contactarse, y sí, y vía mail también, que es iom2venadotuerto, arroba gmail.com. Jerarquizando la FESPAL, estuvo este fin de semana, Miguel Lang, el luthier firmatense, que llevaba, por supuesto, sus instrumentos para que el conjunto de la región pueda conocer lo que hace un maestro cuando se dedica a hacer, con madera, con cuerdas, instrumentos musicales. Lo escuchamos. Este año, a pesar de que para mí hay menos gente, pero acá yo siempre, para mí siempre es positivo, porque yo de acá siempre salgo y trabajo todo el año después, aunque no venda, ¿eh? Aunque no venda, yo trabajo todo el año, porque la gente de toda la zona va viendo, entonces me llevan trabajo para arreglo, y yo de ahí. Representa firmar y representa a los amantes de la música, ¿no? Sí, lógico, ¿cierto? Para mí es un límite, es mi vida. ¿Qué trajo hoy para mostrar en la feria? Bueno, acá tengo guitarra clásica, tengo letra acústica, tengo charango, violín, cavaquillo, ukelele, tengo la bestia, la nueva guitarra de ocho cuerdas. ¿Una guitarra de ocho cuerdas? Sí, electroacústica. Yo le digo la bestia por lo que suena, ¿viste? Muy bien, don Miguel, siempre trabajando, nos ha recibido en su lugar de trabajo. Para después vamos a contar un poco los premios de los mil programas, y tengo un saludo para dos fans de este programa que deben estar esperando ese momento, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Bueno, perfecto. Acá tenemos la bolsita de Nacón, mirá, yo te muestro acá. Aquí está la orden de compra. ¿Está dentro? Acá está, hay mil pesos en la orden de compra. Y la gente de Fly también, indumentaria, nos ha dado una orden, y después refrescamos todo esto, y el saludo para las dos admiradoras que ayer me pararon y querían un saludo nuestro en su casa. Ellas, nosotros aquí en el noticiero, ya venimos. Brisas, tú que vienes de lejos, tú que vienes muy cerca de mi corazón. Brisas, llévale mis recuerdos como suaves caricias que siempre le daré. Dile que la sigo queriendo, que la sigo adorando por siempre jamás, por siempre jamás, por siempre jamás. Sigue el espectáculo en Hotel Posta de Juárez, con la actuación de Fernando Crisi. No me gusta, no me gusta mi psicóloga. Me acuerdo la primera vez que la fui a ver, le dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando, quiero venir acá una vez por semana para cambiar muchas cosas de mi vida. Y ella me dijo, ok, yo quiero que vengas dos veces por semana porque yo quiero cambiar el auto. Conseguí tu lugar en el Hotel Posta de Juárez. También en www.meetickets.com.ar o al 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas. Auspicia, tarjeta APLA, que te brinda tres cuotas sin interés. Hotel Posta de Juárez. Siempre en tus planes. Crazy Week, en Petenati Hogar. Desde el lunes 16 al sábado 21 de mayo, precios imposibles, precios imposibles en nuestras 20 sucursales. En Petenati Hogar, todo es más fácil. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria, que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. La natación es la actividad que mejora tu calidad de vida en cualquier edad. Te permite estar en movimiento. Ideal para tu mente y tu cuerpo. En Firmaten es la comodidad del mejor natatorio de la región. Con 25 metros de largo y 5 andaribeles. Con entrenamiento para alto rendimiento y competencia. Pileta climatizada del Club Argentino de Firmat. Informate en administración arroba caargentino punto com. O en el teléfono 03465 42 4557. Descuentos por pagos con tarjetas. Pileta climatizada del Club Argentino de Firmat. Inevitable sumerginse. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Prusso. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC online. Para que además de tener acceso a la programación en vivo. Cuentes con toda la información de la región. A través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC. Tu manera de ver las cosas. TDC. Tu manera de ver las cosas. La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos. Estimando prioridades. Se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento. Sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal. Como los centros de salud. El SAMCO. La educación. La cultura en todas sus expresiones. Las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes. A la tercera edad. El desarrollo productivo. La seguridad. Con apoyo total a la comisaría local. Y con un eje central en la obra pública. Que es el motor de la administración. La comisión comunal de Lortondo. Y su presidente. Mario Crelia. Trabajando junto a todos los vecinos e instituciones. Para una buena convivencia. Una mejor cultura del trabajo. Y el progreso constante de toda la comunidad. Agenda. Lunes. TDS Noticias. Cumple mil programas. Vamos a estar más que regalones. La gente de Nacón es una de las firmas que va a regalar. Y por supuesto, escuche esto. A partir del lunes. Hotel Radio. Mire lo que nos regala. Un voucher válido por un alojamiento con desayuno para dos personas. Dos noches y tres días en el Hotel Radio. Válido con reserva previa. Y después se pondrán de acuerdo ustedes. Pero escuchen esto. La fecha de vencimiento. O sea, tiene hasta el 15 de octubre de este año para elegir el momento del viaje. También las dos entradas para la Peña del 9 de junio. También entradas sin cargo. Hotel Posta de Juárez. Y la otra del Hotel Posta de Juárez también para el 28 de julio. La obra de teatro. Éramos tan amigas. Nazarena Vélez y Caribe del Medina. Ya que nosotros éramos tan amigas. Dos entradas. Tenemos una información que no podemos dejar pasar. En una convocatoria. En la comunidad educativa. Exactamente. Pedido de publicación. Asamblea General Ordinaria de la Escuela 9 de Julio. Asociación Cooperadora de la Escuela 9 de Julio. Convoca asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el jueves 26 de mayo a las 19 horas en su local escolar de San Juan 1070. Bien, un saludo a dos fans de este programa que nos ven, que me pararon ayer en el supermercado Beltrán. Nos cruzamos y estaban con su abuela, Fanny. La verdad, un beso muy grande porque querían saludarnos, en nombre mío, a todos los compañeros que componemos esto. Se trata de Ernestina y Nina. Dos niñas que miran habitualmente el beso de Nicolás y mío para ellas y que lo miran habitualmente. Y tenés algo más para contar. Sí, Beatriz de Martínez cumplió 70 años. También la familia nos pidió este fin de semana y hicieron un festejo. Para ellas también y para toda la familia Martínez, el Pampa Martínez, para quien no lo conoce, ahí del corazón del barrio Freix. Le mandamos un saludo entonces para Beatriz. Cumplió siete décadas. Hoy a las siete de la tarde, Hotel Postas Juárez, la presentación de la revista de Alicia de Aleva. Exactamente, sí. Una revista de educación vial, muy interesante, para que usted pueda ir y ver ese momento. Ahora, placas. Presenta los resultados de la Quiniela, Agencia de Loterías Cash. Quiniela Nacional, primer lugar para el 4.748. En el segundo puesto, 4.624. Tercer ubicación para el 8.005. En el cuarto lugar, 6.180. Y el quinto lugar para el 7.065. Lo que viene ahora es la Quiniela Provincia de Buenos Aires, que tiene en el primer lugar el 435. Segunda ubicación, 1.742. En el tercer puesto, 3.710. Cuarto lugar para el 6.573. Y en el quinto puesto, 9.500. Así redondito. La Quiniela Provincia de Santa Fe tiene primer lugar el 947. En el segundo lugar, 1.804. Tercer ubicación, 1.866. En el cuarto puesto, 9.327. Y en la quinta ubicación, el 9.065. Ahora, cortesía de agricultores federados argentinos, la cotización de cereales que tiene la soja en baja, 3.950 pesos. El maíz cotizó en alta, 2.700 pesos. El girasol continúa estable, en 3.500 pesos. El trigo estable, 2.600 pesos. Y el sorgo en alza, 2.100 pesos. Ahora, señores y señores, la proyección de los datos del tiempo. ¿Qué dicen lo siguiente, señor director? Y ahí aparece. Este viernes, mañana, mínima de 7, máxima de 15, 20% posibilidad de lluvia, parcialmente nublado. El sábado también, parcialmente nublado. 7, la mínima, 16, la máxima, 10% de probabilidad de precipitaciones. El domingo, mínima de 6, fresco, máxima de 17, posibilidad de precipitaciones ninguna, así que habrá fútbol en todas las ligas. Continúa el lunes sin lluvia, 6, la mínima, 17, la máxima, parcialmente nublado. El martes, una mínima de 7, una máxima de 16, posibilidad de precipitaciones del 10%. Y a propósito del domingo, este domingo en la ciudad de Firmat, habrá un corte de electricidad entre las 7 y las 11 y media de la mañana. Así es. Tenemos para confirmar que hay básquet esta noche, ¿verdad? Sí, señor. 22 horas desde Chanear Ladeado por la Asociación Benadense. Llega la transmisión Independiente y Atenas, dos equipos que están muy bien reforzados. Un gran partido para ver. 22 horas. Noticiero, por supuesto. 21 horas lo podrá ver en esta repetición. El noticiero ha repetido y el básquet en vivo. En vivo desde Chanear. Así que recuerde, el tema de electricidad lo vamos a estar refrescando mañana. Va a haber corte de electricidad en la ciudad de Firmat y todo Cañada de Lucle de 7 de la mañana a 11.30 el próximo domingo 22 de mayo. ¿Algo más, Nico? Nada más. Hasta mañana. Hasta mañana. La ciudad de Firmat y el día de no estar en la ciudad de Firmat y el día de no estar en el día de no estar en el día. I think it works for me When you mess out on the bathroom floor I think it works for me When you think I was the girls at the door I think it works for me When you mess out on the bathroom floor I think it works for me I think it works for me